A comenzar ya presentando a la primera conferencia que será sobre simulaciones y laboratorios remotos para ingenierías. Está a cargo del profesor de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral, UNL de Argentina, Ualberto Cosman, licenciado en Química y Magíster en Docencia Universitaria en Argentina, director del proyecto de investigación e integración del laboratorio remoto al aprendizaje colaborativo en física en la Universidad Nacional del Litoral. El doctor Cosman ha dirigido varios proyectos de investigación de la Universidad Nacional del Litoral en el área de la enseñanza de la física con nuevas tecnologías. Es autónico autor de libros en diversos trabajos publicados, en revistas y ha dictado conferencias en congresos y universidades extranjeras. Para los próximos 45 minutos, con la conferencia Simulaciones y Laboratorios Remotos para Ingenierías, queda con nosotros el doctor Hugo Alberto Cosman de la Argentina. Buenos días a todos los colegas que están presentes acá, docentes, estudiantes seguramente. En primer lugar, mi agradecimiento especial a las autoridades de Virtual Educa que nos han permitido venir con esta propuesta, hacer este intercambio. Yo, cada vez que participamos, digo, hablo en términos no personales porque en realidad pertenezco a un grupo de trabajo, de alguna manera transmitimos lo que nosotros sabemos, que aprendemos, que desarrollamos y nos llevamos también fundamentalmente eso a muchos conocimientos. Agradecemos también a la Universidad de las Peruanas por esta invitación. Bueno, cuando me hicieron esta invitación yo tenía algunas dudas en realidad porque es bastante específico el tema que nosotros tratamos y yo estoy seguro que muchos de ustedes no están cerca de la física. De todas maneras, vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar de simulaciones y hay cosas que seguro que van a poder entender. No va a haber cosas muy difíciles, no vamos a meter fórmulas o cosas así, ¿no? Bueno, Santa Fe, Argentina, de donde venimos, es una ciudad que está a orillas del río Paraná. Ahí pueden ver alguna imagen. La Universidad Nacional del Litoral, que fue fundada en el año 1919, hija de la reforma universitaria del 18, y la Facultad de Ingeniería Química también tiene sus años, también nace junto con la Universidad del Litoral, o sea que es una facultad que tiene una tradición extensa. Por lo cual yo le decía a algunos colegas que tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? El hecho de tener tantos años es, digamos, por un lado la acumulación de toda una experiencia, de muchos profesionales, egresados y demás, y por otro lado las dificultades de cambio, a veces se hacen, digamos, algunas costumbres como que es difícil cambiar, también innovar, justamente acá estamos hablando de innovaciones, ¿no? La Facultad de Ingeniería Química tiene varias carreras de Ingeniería. Bueno, la tradicional de Ingeniería Química, Licenciatura en Química, Ingeniería en Alimentos, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Materiales y Licenciatura en Materiales. Esas serían las carreras más importantes que tiene en matemáticas. Bueno, lo que voy a tratar de presentar acá, estos serían estos contenidos. En la primera parte vamos a hablar de las herramientas computacionales o informáticas, o las tecnologías, simulaciones, experimentos informatizados, laboratorios remotos. De alguna manera está señalando un cierto orden cómo se fueron desarrollando en sí estas cosas. O sea, no cómo a partir de las primeras experiencias que hicimos, hasta lo más actual que serían los laboratorios remotos y la integración del laboratorio remoto en un entorno virtual de enseñanza y aprendizaje. Vamos a hablar algo de evaluación del uso de un experimento remoto y fundamentalmente en la parte final, los aspectos pedagógicos y didácticos que tienen que ver con la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación, en este caso en la enseñanza de la física. Bueno, la física es una asignatura básica de todas las ingenierías prácticamente. Es una ciencia experimental. Eso, digamos, nos impone ciertas condiciones. Una de ellas, bueno, que se basa en la construcción de modelos, también es una característica que tiene la física, modelos físicos matemáticos. y es importante la interacción entre el fenómeno físico y el modelo. Eso también, tanto en el desarrollo de la física, la aplicación de la física, como en la enseñanza de la física. Tiene que estar presente siempre, ¿no?, el fenómeno físico. De ahí la importancia que los alumnos realicen también experimentos directos. Esa es una cuestión, por lo menos, que tiene que ver con nuestra tradición de enseñanza. La inclusión actual que nosotros hacemos de los laboratorios remotos permite realizar experimentos a distancia. Esto es, de alguna manera, lo que nos ha permitido a nosotros las innovaciones, sobre todo el uso de Internet. Y otra cosa importante es la utilidad de las simulaciones, la facilidad de acceso que tienen, la flexibilidad, la posibilidad de control de variables, etc. También facilitada por la tecnología. Bueno, vamos a empezar hablando algo sobre las simulaciones y vamos a dar después algunos ejemplos de las que estamos utilizando y cómo las utilizamos. Las simulaciones son modelos físicos matemáticos en acción. Cuando hablamos de modelos, hablamos de representaciones. O sea que la realidad, en realidad, se estudia representándola a través de determinados modelos que tienen su aspecto físico y su aspecto matemático. Pueden complementar, reemplazar o combinarse con experimentos. O sea, una simulación tiene una amplia gama, digamos, de aplicaciones en la enseñanza. Permiten representar gran cantidad de situaciones distintas en tiempos muy breves. Eso justamente por la flexibilidad que tienen. O sea, es muy fácil para el alumno y el alumno se acostumbra rápidamente a utilizarlas. Las ventajas de imágenes y gráficos, donde presentan rápidamente los resultados, no presentan riesgos para el sistema ni para el usuario. Digamos, ahí no se quema nada la computadora, no se va a quemar porque se equivoque el que está operándola. Ni es riesgoso para una persona, como por ejemplo, estar operando con sistemas de alta tensión, por ejemplo. Permiten realizar experimentos con modelos de fenómenos que podrían ser inaccesibles en la práctica. Esa es una gran ventaja de la simulación. Por ejemplo, uno podría en una simulación agregar un nuevo planeta entre la Tierra y Venus, por ejemplo. Cosa que sería en la práctica imposible, para decirlo así. Entonces, una simulación a veces permite representar fenómenos de una forma que sería imposible acceder. Y también tiene sus limitaciones. Que el modelo no es la realidad. Es también un tema que tenemos que decirlo y explicarlo. Que no se confunda el modelo, es una aproximación siempre a la realidad física. Tiene sus limitaciones, incluso hay distintos modelos. Una misma realidad física o fenómeno físico puede ser representado por distintos modelos. Algunos que son más cercanos, otros que son más limitados y demás. Bueno, acá tenemos una simulación, movimiento de partículas libres, que está desarrollado por nosotros. Es el primer sistema que hemos desarrollado. Y, bueno, permite realizar simulaciones, la típica, ahí que vemos en la gráfica roja, que es el lanzamiento de un proyectil en el vacío, ¿no es cierto? Pero esto, digamos, incorpora otros tipos de posibilidades. Por ejemplo, en vez del vacío, utilizar aire, por ejemplo, como medio. Utilizar en el vacío todas las partículas se mueven de la misma manera, no así en el aire. Entonces ahí podemos, cuando es en el aire, podemos cambiar el radio de la partícula. Podemos cambiar la forma, la densidad, bueno, por supuesto, la velocidad, el ángulo de lanzamiento. Ahí vemos algunas simulaciones que se han realizado. Y acá en esta gráfica podemos ver cómo evoluciona la velocidad en función del tiempo para las distintas situaciones, que no todas caen en caída libre, sino que, por ejemplo, bueno, en el caso de la gráfica amarilla sería el caso, por ejemplo, de la caída de una persona en paracaída, que alcanza una velocidad límite, por ejemplo. Violeta vemos una situación intermedia y la caída libre en azul, ¿no? Es decir, la simulación permite en este caso algunas cosas que no son fácilmente accesibles, a veces en la parte experimental. Este es otro modelo para estudiar la superposición del campo y potencial eléctrico, cargas eléctricas, cómo se compone un campo eléctrico a partir de cargas puntuales. Y, bueno, los alumnos pueden elegir, ahí tienen una gran variedad de alternativas para poder elegir la cantidad de cargas, el valor, bueno, una serie de las distancias, las posiciones. Se pueden estudiar también con este modelo las líneas de campo eléctrico y las superficies equipotenciales. Y ver, por ejemplo, cómo una línea de cargas de cerca se comporta con una simetría de tipo cilíndrico y desde lejos se comporta con una simetría esférica. No sé si estoy hablando en chino acá, si algunos me van siguiendo, ¿sí? Puede ser. Pero, bueno, el hecho es que, por ejemplo, con esta simulación podemos presentar situaciones que con el experimento no la podemos hacer. O sea, estas cosas no son fácilmente medibles experimentalmente, ¿no? Y, bueno, en este otro es un circuito, es un simulador comercial, el Circuit Maker, que hay una versión gratuita para estudiantes, que lo utilizamos bastante nosotros para simular circuitos eléctricos. Ahí representamos un circuito de corriente alterna con resistencia, inductor, condensador, y se representa la onda de tensión en ese caso abajo, ¿no? Este otro simulador desarrollado por nosotros para estudiar la difracción de la luz. La difracción de la luz es un fenómeno que tiene que ver con el carácter ondulatorio de la luz. Y las redes de difracción son instrumentos que se utilizan, por ejemplo, para los espectroscopios y otros instrumentos importantes de análisis químico y físico. Y ahí, por ejemplo, uno puede fijar la longitud de onda de la luz, que está vinculado con el color de la luz. En este caso hay un color naranja que tiene una longitud de 630 nanómetros. Se puede elegir el número de ranuras, el ancho, la distancia entre ranuras, y se puede ver lo que es el patrón de la difracción-interferencia, la forma de la gráfica, y bueno, variar y rápidamente el estudiante con esto puede estudiar, digamos, el comportamiento que tienen distintos elementos, distintas longitudes de onda. Entonces, nosotros a este trabajo lo hacemos combinándolo con una parte experimental que después les voy a mostrar, que es un experimento controlado por computadora. O sea, combinamos la simulación con un experimento. Y acá vemos, por ejemplo, cómo la luz blanca se puede simular a través de una suma de varios colores. Bueno, este es otro simulador, quizás el que más trabajo nos ha dado en desarrollar sistemas de lentes y sistemas ópticos, donde incluimos dos modelos de lentes. El modelo clásico de lentes delgadas, que es el que más se estudia, donde lo vemos ahí a la izquierda con la marcha de rayos clásica. Y a la derecha es un modelo de lentes gruesas, donde se puede simular la formación de imágenes en condiciones muy cercanas a lo que es la realidad. Nosotros inclusive hemos comprobado, hemos constatado, digamos, cómo funciona este modelo con la experiencia práctica y es realmente muy cercano a lo que está produciendo. Ahí vemos, por ejemplo, el modelo de lentes delgadas, distintos casos, donde se pueden obtener resultados interesantes. Inclusive los docentes lo utilizan a veces para generar cuestionarios de exámenes. En vez de dibujar los sistemas de lentes, lo copian de acá. Y acá tenemos, por ejemplo, el otro modelo, el modelo, digamos, más avanzado, donde trabaja con rayos de luz directamente. Es como que son millones de rayos de luz que se hacen emerger de cada punto, digamos, del objeto y se los hace recorrer todo el sistema óptico y finalmente llegar a una pantalla para formar la imagen simulando la forma en que se lo hace en la realidad. Y se obtienen con esto distintas imágenes. Por ejemplo, acá vemos con distintas aperturas de diafragma, como, bueno, la primera imagen con un diafragma pequeño, tenemos una imagen con más nitidez. Eso con las cámaras fotográficas creo que uno lo conoce, ¿no? Cuando uno reduce el diafragma se obtiene mayor nitidez. Aumentando el diafragma ya perdemos nitidez y ya llegamos finalmente a una figura muy borrosa, ¿no es cierto? Bueno, así como estas son aberraciones que producen las lentes, se pueden estudiar otro tipo de aberraciones también, ¿no? Que ahora no voy a extenderme, pero para dar un ejemplo. Bien. Los experimentos informatizados. Los experimentos informatizados es otra herramienta, ya no son simulaciones, sino que son experimentos reales de laboratorio controlados a través de una computadora que usan sensores y en muchos casos interfaz de conversión analógico-digital cuando hay que medir algunas magnitudes. Tienen la ventaja de la precisión de las mediciones, la frecuencia con que miden y en el procesamiento de los datos, ¿no? Ventajas en la graficación de los resultados. Pueden ser limitados en cuanto a la variabilidad, o sea, como que están un poco restringidos. Y también la automatización de tareas puede inducir a que los alumnos no aprendan a medir, calcular y graficar. O sea, de alguna manera nosotros tratamos de combinar el experimento informatizado con el experimento directo para que el alumno manipule con las manos, digamos, los instrumentos, arme y desarme los circuitos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, tienen, como todas estas cosas, nosotros pensamos que tienen sus ventajas y también tienen sus desventajas. Por eso pensamos que es importante combinar las distintas técnicas, ¿no? Bueno, este es el primer equipo que desarrollamos casi prehistórico, si se quiere, en el año 96. Un sistema de volantes con un riel inclinado, con sensores ópticos para medir la posición y el tiempo y la velocidad, la aceleración, ¿no? Y acá vemos la pantalla donde incluso aparecen las distintas curvas de posición, velocidad, aceleración. Vemos cómo se hace coincidir el modelo con la parte experimental. se pueden obtener resultados interesantes. Incluso en la parte de modelizar, se pueden estudiar distintos modelos matemáticos y cuál ajusta mejor con la experiencia. Y se sigue utilizando, yo decía, ese que les mostré recién, que era, yo decía, un poco prehistórico para nosotros, pero sin embargo lo seguimos utilizando en clase, ¿no? Este también tiene sus años y es un sistema para armar el circuito de RC, RL y RLC para estudiar los fenómenos transitorios que ocurren en muy corto tiempo y necesitan un sistema de conversión analógico-digital con una frecuencia elevada de muestreo, cosa que podemos obtener curvas de tensión en función del tiempo, ¿no? Entonces, los alumnos lo que hacen es armar los circuitos a través de, bueno, unos tableros donde hay resistencias, condensadores, inductor, una batería y eso a través de una, hay una entrada analógica, una placa de conversión analógico-digital y eso va a la computadora. Acá vemos los alumnos que están armando, en este caso, un circuito. Estos chicos creo que ya ahora son ingenieros porque tienen algunos años de esta foto. pero ahora han cambiado un poco la técnica que utilizamos ya, ¿no? Pero no esencialmente, sino un poco la forma, ¿no? Acá están trabajando, operando el sistema y obteniendo los datos. Ellos operan desde la propia computadora, ¿no? Operan el sistema. Y obtienen resultados como este, por ejemplo, donde ven la gráfica experimental en rojo y la parte, se pueden simular y superponer las dos para estudiar a ver cómo coincide o no, digamos, la parte experimental con la simulación. Este es otro sistema de experimental informatizado que un lector de espectros de ranuras y redes de difracción donde hay una red, un láser, un sistema, digamos, con un sensor que se puede desplazar por un tornillo y, digamos, la computadora donde se obtiene la gráfica de la intensidad en función de la posición, ¿no? Y esto es lo que obtienen, con eso pueden estudiar cómo se comportan los distintos ranuras, simple, doble, en este caso es una triple ranura, y comparar la parte experimental con la simulación, ¿no? Pueden medir la longitud de onda, ellos miden la longitud de onda de un láser con eso, por ejemplo, con este sistema experimental. Y llegamos a los laboratorios remotos, que serían experimentos reales controlados por usuarios a distancia a través de Internet. Es como el experimento informatizado, o sea, como lo que veíamos recién, pero conectado a Internet. O sea, los alumnos lo pueden manejar desde una computadora que está conectada a Internet porque el experimento está conectado a un servidor. De esa manera se puede hacer desde un aula virtual, se puede trabajar desde la casa, se puede trabajar a distancia, desde otras universidades. Nosotros, de hecho, hemos hecho convenio con otras universidades, con la Universidad de Rosario. Ya les voy a contar un poquito más adelante, porque se está armando un proyecto en red entre varias universidades para compartir este tipo de recursos. Muchas veces se utilizan cámaras IP o cámaras web. Permite aprovechar y compartir recursos, lo que yo les decía, entre muchos centros de enseñanza, sobre todo cuando se trata de equipamiento costoso. Facilita el acceso a los alumnos. Y esto tiene que ver, creo, con lo que se está charlando acá en este foro, justamente de la inclusión. O sea, el hecho de que permite, digamos, que los recursos existentes lleguen a mayor cantidad de personas. Y las dificultades que pueden tener es que puede dar la sensación de no ser un experimento real, como que a uno lo que le están haciendo es pasarle una película o una cosa así. Cosa que nosotros lo tratamos de evitar colocando cámaras. Entonces, con las cámaras ellos pueden ver cómo se desarrolla el experimento. Y el alumno no manipula elementos físicos en forma directa. Son las dificultades que tiene, pero combinándolo con otro tipo de actividades, eso se complementa. Bueno, uno de ellos es el mismo sistema de circuitos RLC, RLRLC, que les comentaba hoy, que se hace a distancia. Es el primero que hemos desarrollado y que se está usando regularmente. Acá están los datos. Esto es lo que ve el alumno a través de la computadora. Puede elegir qué tipo de experiencia, el valor de la resistencia, la capacidad, el tiempo de graficación. Puede bajar los datos numéricos, puede ver las gráficas. Todo eso, digamos, desde su computadora. Este es el segundo sistema que desarrollamos, que también está en funcionamiento. Y, digamos, es un riel con un volante. Ahí, no sé si lo alcanzan a ver bien. También, donde se puede fijar el ángulo. Uno puede decirle, bueno, quiero un ángulo de 1,5 grados, automáticamente un tornillo de un motor paso a paso, lo posiciona. Y después comienza la experiencia y hay sensores infrarrojos, barreras infrarrojas, que van midiendo los tiempos. Entonces, el alumno lo que ve, digamos, es esto, o sea, cuando los puntos que dan la longitud en función del tiempo, la tabla de tiempos y posiciones, y también con la cámara web pueden ver esto. Esto está tomado directamente de la cámara web. El alumno ve directamente la experiencia a medida que se desarrolla. O sea, ve el movimiento del volante, ve cómo el riel inclinado cambió de posición. Inclusive tenemos una cámara web con sonido porque cuando llega al final del recorrido hace un golpe y se escucha el sonido y después se posiciona para volver y demás. O sea, la sensación de realismo es bastante interesante en este caso. Bueno, este es otro experimento, también remoto, que estaba en funcionamiento. Y permite medir el campo magnético de un solenoide en distintas posiciones. O sea, tiene un sistema de posicionamiento con dos, digamos, desplazamientos axial y lateral. Entonces, se pueden medir dos componentes del campo magnético con sensores de efecto Hall. Esto es lo que ve el alumno, que es una representación pictórica, digamos, del solenoide y los puntos en los cuales se han hecho mediciones. A la derecha abajo pueden ver la representación vectorial del campo magnético en distintas posiciones y la tabla de valores. Esto es lo que ve a través de la cámara web a tiempo real. A medida que se va realizando el experimento, puede ver cómo se va posicionando el sensor. Lógicamente, no tiene la misma definición que una foto. Bueno, este otro experimento de física electrónica, ya de materias superiores de ingeniería, que está situado en la Universidad de Rosario, no es del sitio nuestro, donde pueden estudiar, la profesora Susana Marchicio dirige el proyecto, distintos dispositivos electrónicos que están ahí y estudiar las características, hacer las curvas de funcionamiento de elementos reales. No es una simulación, como les decía recién, sino son experimentos verdaderos. Y ahí obtienen las curvas de funcionamiento que estudian para la parte electrónica. Bueno, y esta vendría a ser la última parte, digamos, del desarrollo. O sea, es como que progresivamente nosotros vamos incorporando las tecnologías a medida que van apareciendo, que sería el laboratorio remoto ya incorporado en un aula virtual. A través de, se incorpora y se lo vincula a simulaciones, se lo vincula, digamos, a otro tipo de material didáctico. Entonces, las interacciones virtuales ya no son solo entre alumnos y experimentos, sino también entre los propios alumnos y docentes y alumnos. Eso es lo que permite, por supuesto, el aula virtual. Está diseñado para educación a distancia o mixta. Acá vemos el aspecto que tiene, que se usa en una plataforma Moodle. Y bueno, ahí es típico, digamos, de las aulas virtuales. No creo que vaya a decir nada nuevo sobre esto, de las distintas tareas que se plantean, con chat, foros, distintos recursos, las tareas y demás. Acá tienen un ejemplo, por ejemplo, una de las pantallas que tiene. Acá tiene el material didáctico, el chat, por ejemplo, cómo trabajan con los alumnos. Y esto está funcionando bien. En realidad, los alumnos se adaptan más rápidamente que nosotros. Los docentes, a nosotros en general, nos cuesta un poco más, sobre todo los que estamos acostumbrados a la educación presencial, como es mi caso, obviamente por la edad, ¿no es cierto? Bueno, y esto es lo que les comentaba hoy. Es un proyecto redes, que se llama, que se va a desarrollar el año próximo. Se llama Fortalecimiento Académico, Acceso Remoto y Uso Compartido de Entornos Experimentales en la Formación de Ingenieros. Que participan tres universidades, dos argentinas, Rosario y Litoral, y una universidad de España, Deusto de Bilbao. La idea es justamente compartir recursos. O sea, que ellos pueden utilizar las nuestras, nosotros las de ellos, o sea, ir haciendo una red, que esto no va a terminar acá. La idea es que, por supuesto, esto se siga expandiendo, ¿no? Para poder optimizar lo que ya tiene hecho uno, no que no lo haga el otro, sino poderlo compartir, ¿no? Bueno, acá hay una evaluación en el uso de un experimento remoto. Hacemos distintos tipos de cosas, encuestas a los alumnos para ver cómo se adaptan al sistema, para mejorar también. Informes de trabajos prácticos a alumnos, encuestas a docentes del curso, resultados de exámenes parciales, de exámenes finales, ver cómo impacta en general la introducción de las tecnologías en los cambios en la enseñanza. Y asumimos que estamos incorporando saberes diferentes, que no es solamente enseñar lo mismo con otras tecnologías. Por eso, la metodología de investigación combinamos herramientas cuantitativas con cualitativas también. Este, por ejemplo, son algunas de las encuestas que se hacen, algunas de las preguntas sobre la dificultad técnica en el uso de laboratorios remoto, en general dicen fácil, moderada, difícil, una minoría. Tipos de dificultades experimentadas. Algunos dicen sin dificultades. Bueno, hay distintas respuestas, ¿no? Cosas que nos permiten a nosotros saber cómo mejorar también los sistemas. El grado de dificultad de las actividades propuestas. Esto ya va a la parte didáctica, ¿no? Y acá, ¿quién te ayudó a resolver las dudas del trabajo práctico? De alguna manera, acá lo que estamos evaluando es el tipo de interacciones que se producen, ¿no? Interacciones entre el docente y el alumno, entre los mismos alumnos, entre el alumno y el material didáctico y demás. Bien. Esta sería, digamos, vamos a tratar de llegar a la última parte de la presentación. Ya dejamos un poco la parte, si se quiere, técnica, para ver la discusión didáctica, ¿no? Que a nosotros nos parece importante la discusión de la didáctica en la introducción de las nuevas tecnologías, ¿no? ¿Qué tipo de problemas pedagógicos abordamos? Por supuesto que son muchos, pero vamos a hacer hincapié en algunos ahora enseguida, ¿no? La relación entre tecnología didáctica, aspectos comunicativos y constructivos de las tecnologías, a qué llamamos mejor aprendizaje. Estos serían los puntos que vamos a tratar de abordar rápidamente, no se asusten que no va a ser tan largo. Los objetivos que se alcanzan. Bueno, estos son los problemas pedagógicos que se abordan. Estamos hablando de Giovanni Sartori, un autor que ya hace algunos años, planteó el problema de la influencia de la televisión en los jóvenes, ¿no? Como que mirar tanto televisión, él decía que configura, quizás es una expresión un poco exagerada, ¿no? Dice como, en vez de Homo sapiens, Homo videns, como que, digamos, un sistema cognitivo empobrecido incapaz de manejar abstracciones y conceptos, ¿no? Ese es un problema que planteó un profesor que estudió este tema. Nosotros podemos agregar pérdida del hábito de lectura, de redacción, de expresión oral. Estamos hablando de la televisión, ¿no? Fundamentalmente el efecto que muchas veces vemos que producen los jóvenes, ¿no? Esto fue una investigación, los problemas pedagógicos, test de pensamiento lógico, que lo hemos hecho nosotros en el año, ya hace unos cuantos años, en Argentina, en el preuniversitario, alumnos que ingresaban al primer año, ¿no? ¿Por qué se hizo esto? Justamente porque se encontraban muchas dificultades en las primeras materias. Entonces se hizo el test de pensamiento lógico y se encontró con que esto está basado en las categorías de Piaget todavía, ¿no? Donde las operaciones formales, solamente un 10% de los alumnos estaban en condiciones, en el nivel, digamos, de las operaciones formales. Que se suponía que la mayoría, a esa edad, 17, 18 años, tendría que estar, cuando ingresan a la universidad, ya tener desarrollado su capacidad de razonamiento para poder abordar operaciones formales. Sin embargo, solamente el 10%, el 21% estaba en una etapa de transición y el 68,7% en operaciones concretas. Que eso es lo más grave. Y eso lo contrastamos con una investigación que hicieron en Colombia, que es una publicación que está en la web, que ya con alumnos que habían terminado el primer año, o sea, más avanzados todavía, en donde presenta algunos números similares, si se quiere, casi igual la parte de operaciones formales, había más en la parte de transición, porque ya tenían un año de universidad. Lo cual muestra, digamos, que hay, tenemos que abordar problemas bastante complicados, digamos, a nivel de la enseñanza en la universidad, que no todo es información, sino que hay un problema con el nivel de razonamiento de los alumnos. Y esto, digamos, tiene que ver con lo que, no sé cómo estoy con el tiempo, que yo no voy controlando, la pedagoga Mariana Maggio, ella dice que el problema de cómo incorporar la tecnología no es tanto de la tecnología en sí, sino que es fundamentalmente que hay que hacer un reencuadre del pedagógico, o sea, de los diseños didácticos, que el tema pasa fundamentalmente, no solamente por la tecnología, está bien, la tecnología es importante porque es el vehículo, digamos, de alguna manera y es la herramienta, pero el tema, como que no hay que descuidar el tema pedagógico y que la incorporación de la nueva tecnología requiere de un rediseño de la parte didáctica. Esto lo dice Seymour Papel, que las tecnologías pueden facilitarnos la puerta en práctica de los conceptos más avanzados de la pedagogía, superando el concepto que con las mismas se enseña lo mismo que antes, pero de una manera más eficiente. Como que en realidad estamos introduciendo un nuevo paradigma con las tecnologías. Bueno, Papel, que fue un precursor, digamos, de la enseñanza con las nuevas tecnologías, discípulo de Piaget, hablaba, no criticaba a Internet, sino que él decía que el tema es cómo aprovecharlo y decía que había que unir el aspecto informativo y el constructivo. O sea, fundamentalmente un constructivista dentro justamente por ser discípulo de Piaget. No sé si alguno lo conoce a Papel acá porque son gente muy joven acá. Es, digamos, el que creó el lenguaje logo, el lenguaje de la tortuga, que es interesante, un lenguaje que yo no sé por qué se abandonó después porque le enseña a los alumnos mucho sobre geometría y también sobre lógica de programación, cosa que es bastante interesante para el desarrollo del pensamiento lógico. Bueno, entonces nosotros decimos queremos mejorar la enseñanza. Bueno, ¿qué llamamos mejores aprendizajes? Lógicamente estamos hablando acá del área de la física, las ciencias exactas, que hablamos de la comprensión genuina o aprendizaje significativo, el mayor nivel de abstracción y de amplitud de la aplicabilidad. Y lo que dice Brunner, la cuestión es cómo se puede sacar lo más posible de lo menos posible. El éxito consiste en aprender a pensar con lo que ya has adquirido. O sea, fundamentalmente apunta a un pensamiento abstracto pero aplicable, digamos, no que quede solamente en la abstracción. Decimos que hay que ayudar al alumno a construir su conocimiento. O sea, es fundamentalmente sostener el concepto del constructivismo, que si bien las explicaciones del docente son importantes, el aprendizaje es producto fundamentalmente de las actividades de comprensión que el alumno realiza. las que deben ser propuestas y apoyadas por el docente. Y que el aprendizaje es una consecuencia del pensamiento que esto ya está bastante estudiado. Para eso, bueno, ¿en qué nos basamos en estos conceptos generales para hacer el diseño de actividades con las TIC? La enseñanza basada en la resolución de problemas. Problemas que no sean solo numéricos sino que también requieran respuestas cualitativas y conceptuales. Problemas abiertos o sea que no tengan una sola respuesta que el alumno pueda plantear distintas hipótesis a veces. Actividades colaborativas que facilitan el trabajo común entre los alumnos y plantear desafíos también que son cosas estimulantes digamos para el trabajo del alumno. Resolución de problemas que impliquen desafíos y cuestiones en lo posible vinculadas a la vida cotidiana. Son algunos de los criterios que nosotros tratamos de usar a la hora de hacer un diseño una propuesta de enseñanza. Acá hay un ejemplo por ejemplo yo les hablaba hoy del software MPL no sé si recuerdan el de la caída de movimientos de partículas caída libre proyectiles le planteamos esta tarea realiza simulaciones de caída de cuerpos en aire para distintos tamaños y para distintas densidades analiza cómo varía la velocidad durante la caída en función de la densidad y el tamaño del cuerpo cómo tiende a ser la caída de los cuerpos muy pequeños cómo explica la relativa estabilidad de la niebla y el polvo atmosférico considera las fuerzas que actúan sobre las partículas o sea son problemas digamos que apuntan a lo conceptual y también a cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana como les decía recién bueno trabajando con la simulación se puede digamos avanzar mucho en estos aspectos realmente ellos trabajan van probando es como que el método de prueba y error también se usa pero no se quedan en el método de prueba y error sino que tienen que dar también una explicación teórica este es un ejemplo con circuitos eléctricos donde hay varias lámparas conectadas en un circuito con una fuente y una llave entonces se pregunta con la simulación cuáles lámparas brillan más y cuáles lámparas brillan menos y cuáles lámparas brillan igual y qué pasa si cerramos la llave ¿no es cierto? con eso tienen que analizar qué pasa con la corriente eléctrica la ley de Ohm la ley de los nudos es decir todas esas cosas las leyes de los circuitos eléctricos en general pero en forma cualitativa acá no hay cálculos ¿no es cierto? y eso es interesante yo les decía hoy por qué en forma cualitativa porque ellos eso los lleva a la parte conceptual acá está la simulación este es un software de acceso libre cómo se puede ver ese mismo circuito cómo se puede ver que algunas lámparas brillan más que otras y demás ¿no? esto está hecho con el circuit maker otro simulador que también se puede ver es menos vistoso pero también puede digamos utilizarse en este caso bueno acá hay otro experimento que acá se combina la simulación y el experimento o sea se le plantea un problema yo voy a tratar de ir un poquito más rápido por el tiempo se le plantea este problema de una lámpara simple y dos lámparas en serie y después con la simulación se le pregunta si va a ser la mitad la corriente se hace con un simulador se hace con que acá una respuesta afirmativa otro simulador le da una respuesta negativa eso les hablaba a ustedes que las simulaciones no son todas iguales los modelos no son todos iguales y finalmente está el experimento el que da la última palabra si la cosa como es el experimento dice que la respuesta es negativa ¿no es cierto? bueno los objetivos que entendemos que se alcanzan con este tipo de propuestas es que el desafío promueve la motivación la motivación sabemos que es un motor fundamental para el estudio ¿no es cierto? y para el aprendizaje el carácter abierto del problema abre espacios a la creatividad la combinación de aspectos cualitativos y cuantitativos ayuda a la abstracción la combinación de modelos con experimento real ayuda a la formación de conceptos o sea entender qué es la física cómo funciona con conceptos y el trabajo colaborativo entre pares promueve la solidaridad y el respeto mutuo y estas son ya las conclusiones pensamos que las TIC pueden brindar herramientas cognitivas potentes no hay que perder nunca de vista los problemas ni los enfoques pedagógicos de los cuales hemos estado hablando acá que el aprovechamiento de las TIC depende en gran medida del diseño didáctico que las herramientas y metodologías a utilizar no deben estar determinadas por la moda sino por la funcionalidad nosotros usamos todas de las antiguas y las nuevas no tiramos las antiguas porque hay cosas antiguas que sirven eso es por lo menos el criterio que nosotros venimos aplicando ya hace casi 20 años que estamos usando tecnologías digitales en la enseñanza es fundamental que el docente esté capacitado y convencido de los aspectos metodológicos esto es una cosa fundamental hay docentes que no están convencidos de que al alumno hay que dejarlo pensar que hay que dejarlo ensayar probar etc. etc. entonces lo apuran y ellos mismos le dan el resultado y ese es un problema o sea la capacitación docente es fundamental entendemos en todo esto y que el trabajo en red y la colaboración entre docentes e instituciones puede potenciar el trabajo para el beneficio de todos y sobre todo para la inclusión social que es justamente uno de los objetivos que se plantea este foro eso es todo muchas gracias gracias aplausos 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 un saludo un saludo